Creo que efectivamente los pueblos, esta visión de Venezuela, de poder popular, de búsqueda de un mundo distinto, de reafirmar el socialismo, el socialismo nuestro, el socialismo del siglo XXI, es ejemplar. Y creo que por eso es considerado amenaza Venezuela, porque es una amenaza al status quo, es una amenaza al hegemón que los pueblos vean que otro mundo es posible, de que los pueblos vean que se puede tener gobiernos dignos, que no se arrodillen ante los imperios. Creo que también el triunfo de López Obrador, por qué votó el pueblo mexicano por López Obrador, y cómo vemos en esa receptividad del pueblo mexicano con respecto a la revolución bolivariana del presidente Nicolás Maduro, es un ejemplo de dignidad, y es eso que se quiere esconder, que es la verdad, la verdad verdadera, no la verdad mediática, la verdad real, que necesitamos una humanidad distinta, necesitamos un mundo diferente, está en peligro la vida en este planeta, y es necesario una transformación ya, no podemos seguir bajo la tutela de un imperio fascista, irracional, irresponsable, irresponsable con la vida humana, irresponsable con la vida del planeta, y eso exige ya definitivamente una posición absolutamente firme de quienes queremos libertad, felicidad, quienes queremos un mundo de iguales. Y el presidente Nicolás Maduro ha sido el ejemplo de que se puede, la comuna, el gobierno bolivariano, la unidad además de la política de nuestro gobierno para crear un circuito distinto, que rompa con el mercado especulativo, capitalista, destructivo, que lamentablemente ha estado en función de los intereses más perversos del imperio norteamericano. Es una tarea dura, difícil, porque estamos empezando a caminar con nuestros propios pies, pero cuando un gobierno como el de nuestro presidente Nicolás Maduro, que asume el compromiso con una revolución socialista, popular, se une a toda la fuerza del pueblo organizado, nosotros, y nosotros estamos seguros de que lograremos crear un circuito que nos haga indestructibles. Nosotros sabemos que existe todavía en nuestro país todo un circuito comercial lamentablemente controlado por una visión absolutamente apátrida. No tienen sus intereses en este país. Inhumana, pudiéramos decir. Inhumana, además. Lamentablemente responden a los intereses más perversos que dirige el imperio norteamericano sobre nuestro país para tratar de quebrar, no a la revolución, para tratar de quebrar a la patria, la moral del pueblo, y así justificar una intervención. La crisis humanitaria que ellos pretenden imponer es para una intervención violenta en nuestro territorio. No podrán. La unidad del pueblo, de las Fuerzas Armadas, la Unión Cívico-Militar, pero sobre todo la organización en la comuna. Como no nada, decía nuestro comandante Chávez, y lo ha reafirmado nuestro presidente Nicolás Maduro. La democracia exige también una democratización de la economía. Y por eso ya no podemos ser, como pueblo, convidados de piedra. Tenemos que ser protagonistas. Y eso exige... Pero lo dice nuestra propia constitución. Democracia participativa y protagónica. Participativa y protagónica. Esa representación que existía en el pasado ya no puede formar parte del pensamiento de... Creo que ningún venezolano, ninguna venezolana o ningún venezolano. Por eso no podemos ser solo observadores en el tema de precios. Correcto. Nosotros necesitamos, y por eso el debate, de las leyes del poder popular. Y una de ellas tiene que ver justamente con la economía. Y eso implica que el pueblo pueda también, a partir de la revisión de los actores en el tema económico, tomar medidas junto al gobierno para impedir que se siga aprovechando del poder económico para violentar, para golpear y para destruir la economía venezolana. Entonces es necesario, en medio de este debate de nuestras leyes, que existan instrumentos que permitan efectivamente al pueblo no solo fiscalizar, sino también intervenir para que los actores económicos que golpean al pueblo sean sancionados y se les impida que sigan ejerciendo de manera violenta y apátrida contra nuestro país la actividad económica. Este esfuerzo titánico por refundar la República que empezó en el año 99 con nuestra constituyente y que ahora tenemos de nuevo ese escenario constituyente. El pueblo revisando, transformando, construyendo con el poder plenipotenciario de nuestra asamblea. Este es un momento de creación, de construcción. La comuna está sembrada. Te decía, ahorita que nos pusimos en la tarea de comuna, sembrando comuna, logramos la meta que no habíamos podido hacer como institución. Porque es el pueblo el que tiene la capacidad, como también lo dice nuestro presidente Nicolás, lo decía nuestro comandante Chávez, solo el pueblo salva el pueblo. Así que lo que tiene este ministerio es que estar a la altura porque nuestro pueblo está sembrando, está cosechando con dificultades, con insumos que no llegan, que no terminan de llegar. Y nosotros tratando de pasar por encima de nuestras propias limitaciones, las limitaciones de la burocracia, las limitaciones a veces de la falta de organización que como Estado tenemos para responderle a ese pueblo. Pero ese pueblo, pueblo conuquero y comunero, ha preservado las semillas, ha enfrentado las dificultades y en medio de un bloqueo económico, en medio de toda esta guerra psicológica para quebrar la voluntad, sigue ahí, de pie, en lucha, construyendo un nuevo Estado, el Estado Comunal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!